Muy bien, ya nos estamos despidiendo, ya es jueves. Ya es jueves, la está remando porque en la próxima semana ya sus vacaciones y sus vacaciones de invierno. Lo dejo muy bien acompañado con Alejandra. Muy bien acompañado con Alejandra Saldíga, claro que sí. Así que estaremos acá compartiendo con ustedes, pero quien también está compartiendo con nosotros es un señor que hace cosas tan ricas. Y ayer la tarta de manzana. Hola, Luis. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá contentos hoy. Jueves ya comenzando, medio a finalizar la semana. Nos queda mañana que explotamos acá la casa, siempre como viernes. Pero bueno, hoy nos vamos a hacer, vamos a ir a ese segmento que la gente nos escribe y nos pide recetas. Entonces nos escribieron un par de mamás que nos decían ¿cuándo vas a hacer alimentación para los chicos? Algunos tips en la cocina cuando tengo un bebé. ¿Qué hago cuando tengo un bebé que empieza a comer? Es el inicio. Como para salir del purecito de zapallo y de papa y de papa. Exacto, cuando le estoy dejando la teta y el nene entra ahí entre los seis meses y el año, ¿cómo le doy de comer? ¿Cómo incorporo en los nenes más ingredientes? Así que de eso vamos a hablar hoy. Ay, mirá qué bueno. Es rica la comida, bebé. Es rica. Yo la voy a probar igual. Una cucharita y una cucharita. Uno para el bebé, uno para el papá, para la mamá. Uno lo va a probar. Viste que la costumbre es que le sacamos, como que ponés mucho en la cuchara y en vez de dejarlo te lo sacamos y se lo dan después. O la miencita que se desvía, viste, cuando lo que ve y viene para acá. Cuando el nene no quiere, dice, uno no insiste demasiado. Así que vamos a tener una nutricionista también que va a estar con nosotros, que es mamá, que tiene una nena en esa época. Es un programa interesantísimo donde vamos a debatir, vamos a charlar. Eso es fantástico. Así que quédense ahí que ya venimos y tenemos un programa. Muy, muy interesante el programa de Luis hoy. Por supuesto, como siempre, la comida arranca rica desde que uno nace y cuanto más se le incorpore verduras desde chico, ya después no es un problema que la coman. Déjame decirte, Luis, que la has dejado muy contenta en el día de ayer a mi compañera. Ahí, con la mirada curra. Es que nosotros una vez nacimos en Francia los dos. Nos conocimos allá en otra vida. Exactamente. Somos franceses y entonces amamos la comida francesa. Nos encanta. Parece muy bien. En Versalles nacimos los dos. Muy bien. Luisito, muy buen programa. Dale, gracias. Estamos atentos. Ustedes que ya venimos. Ya venimos. Muchísimas... Ya volvemos, digo, yo como yo ya me quedo en el programa de Luis también. Claro, ya está atenta ahí. Todo me gusta. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, como siempre. Así, pasaron las noticias. Gracias por compartirlas con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.